El chino es el doctor, es dos cortanos, es dos cortanos, es dos cortanos, han vivido hasta la vida. Buah, pues de gran forma Me parece el Distangol Sí Ah Tu mago Mi mamá me parece una foto Pero la hija me la va a Porque no es un video Tiene el papá, no hay Me quedan viendo un poquito en mi video Y un bocimercá Andrea, un bocimercá Bueno, ¿qué tal es esto? ¡Buenos perdidos! Gracias por ver el video. ¿Puisto, Julio, el galón?